Hola 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 Fiori 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 ¿Por qué vienes siguiéndome? Mira, cuando llamé Estaba rodeando Cuando me llamaste Estaban todos rodeándome Me estaba hablando por teléfono Era como muy cómodo para hablar Awww Vamos de vuelta Vamos de vuelta Aquí Aquí Yo voy a estar en un árbol encerrado Yo voy a estar arriba de un árbol para que no se lo coman Pero bueno, ok Pero no vamos de vuelta